hola hola qué sorpresa nos trajiste el desayuno hay que consentirlos mucho a los dos además ya sé que el bebé anda de un antojadizo que en un descuido nos vacía el refri qué bonita muñeca es para mí sí es para las dos es que estaba pensando todo el mundo se refiere al bebé como un varón pero qué tal si fuera mujer en ese caso yo quiero darle su primer regalo a mi primita niña imagínate no me lo voy a acabar ya me veo todo el día peinándola cambiando los vestidos para que siempre de bellísima como una princesa te ves tan diferente desde que nos dijiste que estás embarazada hasta yo me siento extraña diferente te confieso que al principio me asustó muchísimo la idea pero apenas me cayó el 20 y creo que nunca en mi vida me había sentido tan feliz a pesar de que ahora estás corriendo peligro pues sí pero te tengo a ti y altagracia jua que para que me cuiden además ya nada puede empañar mi felicidad no sé saber que voy a ser mamá de otro sentido a mi vida pues me da mucho gusto y además estoy segura que vas a ser tan buena mamá como mi juan a la buena ojalá porque de verdad que la en la juan que es un ejemplo a seguir pues yo tengo hambre te ayudo a ver escote es un viejo zorro y con el dinero que ha sacado de negocios turbios dentro de su cervecera y de esta de la del toro no sé seguramente puede comprar mucha gente para que no detengan sí pero recuerda que altagracia tiene todo el respaldo de ya michel que por el puesto de gran nivel que tiene y el tamaño del fraude es el primero en querer encontrar a escote entiéndelo lo sé alirio el fraude atentra contra el prestigio y las finanzas de su empresa y contra ti ricura porque su escudo aparece te va a denunciar porque tú lo encubriste siempre he estado consciente de mis riesgos alirio créeme no solamente fui la modelo de la cervecera del toro conozco muy a fondo tal vez mejor que tú cómo funciona el negocio de la cervecera lo que no conocemos nada bien es cómo funciona altagracia pero a qué te refieres ahora a que no respondió como tú y yo calculamos cómo es que no se fue contra salomón después de que sembramos el fraude contra él con la desconfianza que le tiene tuvo que haberle exigido a natalia que lo mandara al diablo y ser ella la primera en querer meterlo a la cárcel pero esta gracia hasta me pidió que no corriera la voz de que salomón es sospechoso como si quisiera protegerlo no entiendo a proteger a natalia pues para que no sufra por perder a salomón pero ella lo alucina emma porque sería tan protectora con alguien que ni siquiera su hija y por lo tanto de un imbécil como salomón está estorbando mis planes de casarme con natalia buenos días buenos días cómo amaneciste carlos bien gracias siéntate corazón sí gracias carlos qué bueno que te animaste a desayunar con la familia me costó mucho trabajo convencerlo de que saliera de la recámara pero lo logré que vas a desayunar pues fíjate que no va a poder elegir porque a nombre de la salud de carlos santia nos preparó a todos unos huevitos a la mexicana y dulce unos tamales de pollo así que agárrense jugo y fruta que barbaridad a ver si no engordamos pero vamos a probar de todo así mi hijo y yo no nos vamos a querer ir nunca de aquí verdad carlos no te gusta estar aquí hijo si por eso estás así con toda confianza dime yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras para verte más animado no puedes papá no puedes bueno ya dejen de fingir que no pasa nada sale yo sé muy bien por qué estoy así mi mamá de seguro pues confundió sin querer las medicinas porque estaba muy angustiada porque no toleró que te enamorarás de alta gracia y por mi culpa ella también está muy mal en el hospital pues ya que has logrado tener alta gracia realmente de tu lado de lo que tenemos que asegurarnos es de que por ningún motivo encuentren a Scott si es nuestra única posibilidad de que Salomón vaya a la cárcel por el fraude aunque sea por un tiempo y que esté separado de Natalia bueno le voy a mandar un mensaje en cabe Scott voy a decir que las del toro van a abrir una investigación pues espero que me responda no Emma no te pueden rastrear ya sabes como son los servidores de internet de las empresas no pues bueno lo voy a hacer por mi correo personal que no Emma no mejor date de alta en un servidor gratuito si tienes razón voy a comprar un teléfono con internet y lo voy a usar solamente para eso mi papá va a ir a Veracruz le voy a pedir que lo compre allá no podemos cometer ningún error las del toro son muy astutas y Salomón muy inteligente claro que no se va a quedar con los brazos cruzados y no hace ahora que se está ganando la confianza de Natalia y tú la estás perdiendo la verdad Alirio me tienes muy decepcionado tu mamá te dio los medicamentos equivocados porque está enferma tiene una enfermedad muy difícil difícil que no papá entiéndelo mi mamá lo hizo porque estaba preocupada por mí fue mi culpa y no de ella no digas eso Carlos nadie nadie tiene la culpa tu mamá sufre de una enfermedad de los nervios que se llama síndrome de Munchausen le daba terror que tú la pudieras dejar y para tenerte cerca ella misma te estaba enfermando te provocaba las convulsiones para que dependieras de ella te pudo haber matado Carlos tú no estás haciendo gran cosa eh ay no a ver a quien se le ocurre todo a quien se le ocurrió lo del fraude cuéntame Nelio tú que has hecho solo llorar por los rincones porque Natalia ya volvió con Salomón a donde vas a pensar a seguir pensando querido que yo si lo sé hacer bien voy a ver de que manera salvo nuestro pellejo y lo peor de todo es que tiene razón estos celos me están haciendo estúpido pero no creo que tienes que hablar con tu hijo él tiene que entender que ni tú ni su madre han sufrido por culpa de él nos voy a dejar para que platiquen si quiero que sepas que soy tu amiga Carlos que te invité aquí a vivir para cuidarte te juro que yo jamás haría nada para perjudicarte ni a ti ni a tu mamá eso lo salta gracia entonces si podemos ser amigos si y perdón por lo que te dije no te preocupes Dinarda yo entiendo por lo que estás pasando yo lo viví con Emma las del toro llegaron a arrebatarnos todo bueno pero cómete la fruta y el yogur te va a caer muy bien gracias la verdad es que Salomón y Emma hacían muy bonita pareja esto es un atropello usted no tiene razones para detenerme ya se lo dije como cien veces y yo tras tantas te dije que ya me tienes cansado con tu actitud has estado metida en todos los dios de este pueblo pues yo no tengo la culpa de que la gente recurra a mi porque yo si les inspiro confianza y como te la ganaste espantándonos haciéndonos creer que la mujer de Judas aparecía por los túneles y todo para evitar que la gente se acercara atraída por el tesoro puros cuentos premoniciones más bien porque cuando llegó alta gracia al pueblo ocurrieron todas las desgracias que yo había predicho y la gente que entró en los túneles apareció muerta no quieras engatusarme Úrsula yo no merezco estar presa no estás presa todavía te tengo aquí mientras sabemos de Narda porque si ella llega a cometer un crimen entonces tú que la ayudaste con alevosía y ventaja a salir automáticamente te conviertes en su cómplice y les levanto cargos serios a las dos así que cuando estés lista para darnos una pista de dónde puede estar Narda llámame estoy en la oficina de Junto yo volaba entre nubes y cielos abriendo las alas de mi libertad tú tan firme con pies en la tierra echando raíces y miedo a volar y el destino ese eterno misterio que borda leyendas un día descubrió ese velo que había entre nosotros mostrando un hechizo que nos encantó somos paz, tempestad fuego, luz y verdad nos anhelos nos anhelos en una canción leyenda encantada que un día nos unió y que nadie puede separar porque juntos los dos somos viento y pasión dos caminos que el cielo cruzó el poder del amor cuando escuchas la voz que te grita aquí en el corazón buenos días Salomón buenos días Faka buenos días hola pasa Salomón buenos días buenos días Altagracia vengo a hablar con ustedes perfecto Bruno y Carlos están en el comedor no les importa si vamos al despacho no, no, por supuesto que no bueno, yo voy a ver cómo amaneció Galileo eh, Joaca me gustaría que nos acompañaras solamente son unos minutos por favor pero no quisiera escaparles no, al contrario a mí me interesa que la mamá de mi novia esté enterada de los pasos que doy bueno, me parece perfecto vamos vamos, por acá por favor gracias ¿y qué gana con encarcelar a Úrsula, comandante? dese cuenta que aunque Narda no estaba detenida la teníamos aquí para cuidarla y evitar que cumpliera su promesa de matar a Galilea y Úrsula la ayudó a huir si Narda llega a cometer ese homicidio Úrsula es también culpable así que hasta que no aparezca Narda no voy a perder de vista esta siniestra curandera bueno, y Narda ¿qué sabe de ella? nada pero no hemos dejado de buscarla Úrsula sigue diciendo que fue amenazada por Narda para que ayudara a escapar porque la verdad yo no le creo comandante espero que la celda la haga recapacitar y que comience a hablar porque yo tampoco le creo pues ojalá que nos dé una pista Úrsula en el fondo es muy miedosa así que veremos cómo pasa el día y ya después le preguntamos pero comandante no podemos esperar todo el día sin saber nada de Narda haga una llamada no sé por favor sí, lo sé no se apure créame que la estamos buscando pero estoy seguro que Úrsula es la única que sabe dónde se metió Salomón y Emma eran como tú y Ernesto todo el pueblo de Jico esperaban que ambas parejas se casaran no, no, no no te pongas triste a ver Narda dime ¿de verdad crees que lo tuyo con Ernesto está perdido? la cusca de Galilea ya lo convenció de que está esperando un hijo de él ay, no puede ser que le haya creído pues sí tanto que se atrevió a terminar conmigo cuando Ernesto me adoraba él no tenía ojos para nadie más que para mí yo ya yo ya me había entregado a Ernesto ¿cómo? ¿apenas? pero si ustedes tenían años juntos Narda ay así cualquier hombre se cansa no él no Ernesto me había soportado todo nunca me había exigido nada pero apareció Galilea y la embrujó no, ahora entiendo Galilea es un mujerón y el término hecho loco por ella pero no no te preocupes nosotras te vamos a ayudar Emma Emma es una amiga muy solidaria y yo rematé diciéndole a Ernesto que no necesito ni que me pague ni nada para cuidarte pues tú has andado de la seca a la meca conmigo y sin amenazas no pues ahora sí que estoy súper rayada Altagracia los regaña mi sobrina me trae de desayunar y mira me trajo este regalito para mi bebé y ahora ustedes tú y Ernesto peleándose por este bombonzote no me burlo me divierto león primero que nada perdón por haber llegado sin avisar no no hay ningún problema Salomón gracias necesitaba decirles que Cordelia tiene instrucciones para entregarles toda la documentación necesaria para la auditoría sí anoche me dijo que te iba a ver sí sí la vi y le entregué todos los estados de cuentas bancarias y el fideicomiso que acabo de abrir con Ernesto para las familias damnificadas por el incendio de la notaría ves ves como eres un gran ser humano y los documentos sobre el movimiento más fuerte que realicé que fue devolverle a Emma el dinero de su inversión su 3% que perdió por mi culpa no Salomón no fue tu culpa fue culpa de tu padre sí pero aún así me convertí en responsable por haberle vendido acciones que no me pertenecían aunque no lo supiera no te vayas papá ¿por qué? ¿ya quieres ahora sí que hablemos? sí pero por favor no hablemos mal de mi mamá no pero tampoco quiero que tú te eches la culpa de lo que pasó ya te expliqué que tu mamá tiene una enfermedad nerviosa muy muy grave aunque yo no sabía créeme que pude haber evitado que ella se pusiera tan mal y tuvieran que llevarle a ese hospital psiquiátrico yo ya me había dado cuenta de que a mi mamá le molestaba mucho que tú estuvieras enamorado de Altagracia ese no es problema tuyo Carlos ese es problema mío no es tu culpa creo que mi mamá tenía miedo de que yo también quisiera Altagracia si no hubiera insistido en salir tanto con ustedes pues a lo mejor y no se hubiera puesto tan desesperada lo que tu mamá tiene ni ella misma lo puede controlar entiéndelo yo sí no me levantes la voz gracias por darle a Cordelia todos los documentos Salomón porque con eso facilitas mucho las cosas para que podamos aclararlo todo sí y no Altagracia porque ustedes me van a auditar porque creen que alguien ayudó al señor Scott para hacer el fraude desde dentro de la empresa es que es obvio que alguien lo tuvo que ayudar por supuesto que sí tiene toda la razón Scott debe tener un cúmplice dentro de la empresa pues yo meto las manos al fuego porque no fuiste tú lo que no entiendo es quién pudo ser tal vez Emma después de todo ella fue la que presume de haber cerrado la negociación de exportación con Mr. Scott ¿no? no lo de Emma fue más bien un paso muy eficaz de relaciones públicas ella no tiene la experiencia para hacer operaciones financieras de esa magnitud entonces ¿quién más pudo ser? yo más bien pensaría que Alirio ¿Alirio? sí Natalia Alirio lleva todo lo administrativo desde hace muchos años y a él le resultaría mucho más fácil que a los demás maquillar un fraude de esta magnitud ¿te acuerdas cuando dejaste de visitarnos tanto tiempo? sí mi hijo yo ya me había dado cuenta que era mi mamá la que no te dejaba ir a nuestra casa pero no dije nada que así ella se sentía tranquila y ahora no hice lo que ella quería que era no salir contigo y Altagracia fue mi culpa que ella se pusiera así no me gusta que todos le echen la culpa y que crean que ella es mala esto no es cuestión de culpas hijo me parte el alma que te sientas responsable de tu madre cuando ella estuvo a punto de matarte no es que tú no lo entiendes mira no se trate de que me enojes ni de que me grites ni de que te recermines a ti así es que vamos a dejarlo hasta aquí y cuando estés tranquilo con la mente calmada vamos a hablar enojados no vamos a llegar a nada ¿sí? está bien ¿quieres ir a caminar? quiero irme a dormir está bien Saramón así como tienes tus argumentos para sospechar de alirio yo tengo razones para recomendar que Emma también sea auditada después de todo tú mismo has dicho que fue una de tus colaboradoras más cercanas ¿no? alirio y tú nos aconsejaron que la dejáramos en la empresa que porque era muy buena cerrando contratos eso para mí va mucho más allá de una simple persona que lleva la relación en las públicas habla de alguien que conoce la industria de adentro sea fuerte bueno creo que no debemos acusar a nadie hasta no hacer una investigación seria cobarde traidor ¿dónde te metiste toda la noche? bueno estuve trabajando de luna a luna para conseguir dinero para ti que eres mi esposa la madre de mis hijos bueno de mi hijo Ismael y de mi consentido alirio ¿y mi abrigo? ah mira te tengo una sorpresa mejor no quieras pasarte de listo casi miro no refugio conseguí dinero para comprarte lo que a ti te guste es más es más vamos al puerto visitamos la joyería que tanto te gusta y tú misma eliges tu regalo que vaya contigo a Veracruz eso me da mala espina ¿qué te traes? de acuerdo hagan la auditoría quien considere necesario a mí a Lirio a Emma a quien sea al que más quisiera que le hicieran una auditoría es al licenciado Scott pero ese delincuente está muy bien escondido que buen provecho le saco al convenio lo que no quisiera hoy es distraer a Ernesto con este asunto está muy ocupado muy nervioso con la desaparición de Narda no te preocupes tía en cuanto llegue a la empresa con toda la pena del mundo voy a hablar con a Lirio ¿con toda la pena? ¿y por qué tanta pena? porque él ha sido mi amigo y yo no quiero que sienta que después de todo lo que nos ha ayudado estamos dudando de él ¿tu amigo? sí ¿y a Emma quién se va a tomar la molestia de avisarle? no lo sé el que se preocupa por Emma eres tú no yo y como Emma nunca ha sido sutil conmigo que sea alguien más el que le avise que la van a auditar con permiso estamos por acá porque esto ya se convirtió más bien en una discusión de pareja sí yo creo que aquí nosotros salimos sí vamos yo menos yo menos bueno es que de paso quiero que me acompañes a ver a ciertas personas a Veracruz a Córdoba a Orizaba a Tlacotalpan a Perote a Jalapa a Aulinco y la bella a Misan ¿qué te parece? ni que yo fuera abonera ¿para qué tanta vuelta? porque quiero asomarme a ciudades un poco más grandes más gente más billete para invitarlos a entrar a nuestro negocio ¿y a mí para qué me necesitas? para darles la imagen de que somos gente seria de abuelengo gente de negocios que no defrauda a nadie mientras más gente logra enganchar en la pirámide más voy saliendo de mi deuda con alta gracia bueno vamos pero que conste que lo hago por mi regalo pero tengo mucho cuidado Casimiro que mi eso de tu negocio más bien me parece que es tu calabozo no me gustó nada que empezaras a discutir enfrente de mi tía y de mi mamá conmigo ay Natalia perdón pero tú empezaste la discusión cuando sacaste la cara por alivio ¿qué? no 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 yo no di la cara por nadie a Emma no se le puede tocar ni con el pétalo de una roja porque luego luego sales en su defensa Natalia una cosa es que no te gusta que Emma se meta con nosotros como pareja y otra cosa es que no reconozca su capacidad laboral en eso ha sido intachable tienes toda la razón igual que alirio pero tú no eres capaz de ver todo eso tú estás celosa de Emma ay tú estás celoso de alirio pues sí soy celoso sí oh sí pues yo también estoy celosa de Emma yo estoy más porque yo te quiero más no pues yo estoy más porque yo yo te quiero más no me importas más fíjate ay pues te digo que en la casa están pasando un tipuchal de cosas ya sé lo de la amenaza de mi futuro hermanito y también la llegada del hijo de don Bruno ay pobre muchacho se ve como que todo apaleado sí dicen que estuvo al borde de la muerte y lo más feo es que creo que fue la loca de la mamá que se me va a petateando ay qué horror yo creo que todo eso le afecta mucho a nuestra amiga Natalia sí pero no no te entiendo pues es que Natalia tiene cabeza para todo va con don Salomón a ver cómo sigue ayuda a su tía en las broncotas de la empresa y de la hacienda y hasta está al pendiente de Galilea a mí también quiere muchísimo a la Juaca sí y encima de todo se dio tiempo para esto ¿y esto qué es? Natalia Natalia ¿cómo estás? ¿ya llegaste a la empresa? ah estás con Salomón no no te preocupes no quería nada solo saludarte te espero aquí en la empresa ¿cómo está Carlos? no sé si mejor pero al menos lo veo más tranquilo bueno en momentos en otros está muy explosivo no te desesperes es cuestión de tiempo su vida ha sufrido muchos cambios de golpe quisiera poder sacarle de la cabeza que que él tiene la culpa pero bueno tienes razón tengo que darle tiempo pues sí yo creo que es lo mejor bueno yo nada más te estaba esperando para ver si quieres hacerme algún encargo ahora que me vaya para tu empresa Juaca no quiero abusar de ti pero me urge resolver unos pendientes en la oficina y no me gustaría dejar a Carlos solo ¿te podrías quedar con él? uy si para eso de hacerla de mamá me pinto sola claro que sí Bruno vas a ver que tu muchachito va a estar muy bien cuidado además aquí están santa y dulce también lo van a cuidar finalmente esa es la idea de traerlo aquí que tú puedas hacer tus cosas y no descuides a tu hijo gracias haber dado a las dos voy a procurar no tardarme y tú no trabajes tanto guarda energía para esta noche me gustaría que saliéramos a cenar con Carlos sí me parece muy bien voy a pensar a dónde llevarlo algo que le guste a los jóvenes de su edad a ver si logramos levantarle el ánimo lo que ese chamaco necesita es tomar aire fresco ha pasado mucho tiempo encerrado ¿por qué no lo llevan a conocer el pueblo? que ve el parque la gente las muchachas ok es un trato hasta el ratón híjole la verdad pobre Bruno yo no creo que lo de Carlos se resuelva pronto pero bueno aquí estamos todos para apoyarlo nos vemos en la tarde gracias por estar cerca siempre ¿te acuerdas del huencho? mi amigo de la jarana sí, sí, sí el nieto de don Lupe sí, pues Natalia me dijo que el huencho es un niño talento y ella misma encontró en el internet esto del proyecto Esperanza Azteca ¿en serio? hasta llenó la solicitud y todo nada más falta que yo vaya a pedirle permiso a sus papás y lo vamos a mandar pues ojalá que la acepte vaya, forcitas que sí es bien rete talentoso toca su instrumento como pocos ¿sabes qué es lo mejor de todo? que nuestra amiga y mi patroncito adorado es tan mejor que nunca a ver si a ti quiere decirte lo que sabe porque lo que es conmigo no quiere hablar buenas tardes Úsula señor Salvatierra qué pena con usted siempre me ve metida en líos al menos sientes vergüenza y espero que también estés dispuesta a colaborar con nosotros con usted lo que necesite Salomón ¿cómo se te ocurrió ayudar a Narda a escapar? y no me salgas con el cuento de que te amenazó porque las conozco muy bien tú siempre le has ayudado al juego a Narda pero en eso mucho tiene que ver que también le sacaba sus buenos centavos ¿no? usted siempre levantándome falsos eso no es cierto Salomón tiene razón yo de verdad aprecio a Narda pues demuéstralo ¿en dónde está? es lo mejor para ella Úrsula no solo por lo que pueda hacerle a otros sino por lo que le pase a ella misma Maritas no lo sé ¿cuánto te habrán pagado para que te calles? es eso Úrsula Narda te pagó ya déjenme sola no tengo nada más que decirles y tú no me has dicho cómo te sientes con todo esto mal preocupado por ti y por el bebé a ver creo que no me expliqué bien cómo te sientes al descubrir que tu dulce Narda en realidad es una loba con piel de oveja no creo que sea prudente hablar de esto contigo ¿por qué no? si a la que quiere matar es a mí y conste que no te estoy reclamando no soy como ella que le culpa a todo mundo por lo que le pasa yo tengo bien claro que la provoqué y si tú la conocías tan bien entonces ¿por qué llegaste tan lejos conmigo? porque lo vales porque tú eres un hombre valioso bueno noble un gran amante además haces que me sienta querida no me estás mintiendo ¿verdad? ¿por qué? porque siempre que te digo que te quiero y que voy a luchar por ti me preguntas si te miento ¿no te interesa mi amor? o más bien sientes que no eres merecedor de mi cariño ya te lo dije me hubiera gustado que nos conociéramos en otra circunstancia a ver pero esta es la que nos tocó vivir y si hemos de estar juntos tenemos que aprender a defendernos hasta con las garras es necesario Narda no nos va a dejar tan fácil no Natalia perdóname pero no puedo creer que Salomón te hiciera dudar de mí ¿de mí? que te he demostrado de mil maneras que soy incondicional contigo no lo tomes personal pero Salomón tiene toda la razón ¿en qué? discúlpame Natalia pero el amor te está cegando no no, no es así tú como administrador sabes muy bien que Salomón no es el único que debe pasar por una auditoría todos sus colaboradores cercanos pudieron haber cometido ese fraude dime que te he robado yo Salomón robó esta empresa y te ha mentido en muchísimas ocasiones no ha dejado de estar cerca de Emma sabiendo cuánto daño te hace Natalia tú estás celoso de Salomón Alirio por eso te pones así pues sí sí, sí me muero de celos él tiene tu confianza tiene tu corazón tiene tus ojos tu sonrisa te tiene por completo y yo me tengo que conformar con verte de lejos por eso no soporto que encima de todo dudes de mí perdóname pero se trata de una simple auditoría no tendrías por qué alterarte tanto a menos de que estés ocultando algo una auditoría a mí que no les bastó con haber estado a punto de dejarme en la calle y quitarme el 3% de acciones nadie te quitó nada nunca te pertenecieron te tengo que recordar esas acciones eran robadas pero yo no lo sabía por fortuna Salomón es un caballero y me pagó ese dinero de lo contrario mi madre y yo estaríamos en la ruina total bueno, siendo así asumo que no tienes ningún inconveniente en ser auditada no, no tengo ningún inconveniente no tengo nada que ocultar pero es humillante la misma humillación a la que se está sometiendo Salomón él no puso ninguna resistencia en cambio a ti te va muy nerviosa ¿y cómo esperabas que reaccionara? ¿con una sonrisa? en la vida me había ocurrido algo tan vergonzoso Alta Gracia tú sabes que mi madre y yo somos de una familia muy respetada y jamás hemos dado de qué hablar a diferencia de las del toro que tienen una expresidiaria en la familia yo no dije eso da igual el punto es que indignada o no con vergüenza o sin ella vas a ser auditada es lo justo pues veo que no tengo otra opción no entiendo entonces no hay nada más de qué hablar de ti pasa ¿por qué ese silencio Lirio? porque lo único que te había pedido lo único con lo que me consolaba por no tenerte a mi lado que era que tenía tu confianza como amigos y ahora hasta eso me quitas ¿y no será que más bien tú tienes miedo de que se descubra algo en la auditoría? no por supuesto que no Natalia todo lo que tengo me lo he ganado a pulso y a base de trabajo y es comprobable menos mi departamento claro porque me lo regaló mi papá ¿está tu nombre? sí sí pero yo no lo compré bueno pues yo no veo ningún delito en que tu papá te regalara un departamento no por supuesto que no pero como ustedes se han puesto en un plan tan difícil a lo mejor Salomón te convence de que eso sí es un delito y que tengo que pagar con cárcel Lirio por favor te estás poniendo muy irracional y cómo no Natalia si fui yo quien descubrió el fraude de Scott y preocupado por ayudarla se los dije y ahora resulta que yo soy el malo del cuento tienes toda la razón pero yo no puedo evitar que se te haga la auditoría lo siento mucho mamá oye pásame sí sí exacto sí permíteme Narda Narda te llama Emma gracias Emma ¿cómo estás? bien estoy bien porque ya sé qué es lo que voy a hacer bueno entonces espérame estaba saliendo para la casa y me alegra haber llamado no quiero que me metas en problemas en ninguno si todo sale como lo planeo pero necesito que me ayudes quiero pedirte un favor lo que sea amiga yo también necesito pedirte otro a ti porque la humillación o la que me quiere rebajar la patraña no se la voy a perdonar nunca ¿tardas mucho? no 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 ya estoy saliendo por allá lo que haga de aquí a la casa entonces aquí te cuento venimos a ver cómo sigue Galilea porque tú ya no te paras por la empresa perdón mi hijita pero es que son órdenes de alta gracia ella me pidió que cuidara a Galilea y a ti te ha de costar muchísimo trabajo ¿verdad? y últimamente ¿a ti qué? oye no le hables así a mi mamá Leoncio nosotras te estábamos dando una oportunidad para que nos reconquistaras y mira cómo nos pagas con mentiras y con traición a ver a ver ya dime la verdad ¿voy a tener un hermanito? ya les dije que no sé desgraciado no sabías dicho que no era tuyo no que no sabías bueno es que no se sabrá hasta que nazca el chamaquito digo con toda seguridad ¿y tú te enojarías refiero conmigo si supieras que es mi hijo? pues sí pero contigo no con el bebé yo no soy de las que castigan a un alma inocente si es mi hermanito yo lo voy a querer mucho pero eso sí tú le cumples a Galilea no le vas a hacer lo mismo que a mi mamá y ya bastante hay con que yo me quedara sin padre mira nomás esta niña parece más nuestra mamá que nuestra hija ay qué cínico eres eres un inmaduro y tú te ves re chula cuando paras la trompa con la nada mamá espera aquí ay mujeres yo de veras les agradezco mucho que quieran ayudarme en los arreglos para dejar bien bonita mi casa de huéspedes que agradeces mujer sabes que esto a mí me ayuda mucho para sentirme útil porque eso de pasármela todo el día aquí metida me siento como león en jaulado pero fue por una buena causa Joaquina has estado cuidando al muchachito de don Bruno y ya lo ves mejor con la verdad regular sigue como muy enconchado con decirles que para animarlos alentré con él a los jueguitos esos de video y así de apagado como estaba me puso una paliza que cállense los ojos ay pero al menos pues me convencieron de salir a dar una vuelta el inocente ya verán que poco a poco se va a ir acoplando a todos nosotros seguro que sí bueno pues ya tenemos todo listo para irnos a poner los adornos de tu casita Santiago vas a ver que a tus futuros huéspedes les va a encantar como la vamos a dejar se va a ver muy chula esta misma noche tiene que quedar lista en cuanto llegue el hermano de Altagracia nos vamos ay Dios de que va a cenar Altagracia no te dije que iba a cenar con Carlos y Bruno ay sí verdad es que traigo la cabeza llena de pájaros con lo de la casa de huéspedes bueno pues la única que se va a quedar tristeando es Galilea tristeando si la mujer está bien rayada cuidada no por uno sino por dos y lo vas a hacer se lo vas a entregar yo me las arreglo para hacerlo sin que se den cuenta gracias yo te ayudo a que te deshagas de Galilea solamente si después me ayudas a matar a las del toro a todas vamos a comenzar con Galilea que es la más insignificante hasta llegar a la más importante Altagracia del toro hola 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 pero no molestar con mi visita ¿tú qué crees? te voy a invitar a la casa me organizé con los muchachos para comprar cosas para cenar para todos el plan suena a tu hogar nada más espérame tantito y le voy a pedir permiso a mi mamá bien rojo no 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 si no su mamita no nacen le inventan ya se invitó solita ya la conoces aprovechando que ya estás aquí ¿por qué no nos acompañas a visitar a los papás de Huencho? Huencho el niño que toca la jarana sí encontré un programa de becas hecho a la medida para él y quiero inscribirlo solamente que los papás tienen que firmar un permiso es lo de Esperanza Azteca sí Cordelia me contó ¿y también te dijo que ya hablé con Alirio? no ¿cómo tomó lo de la auditoría? se ofende mucho y pobre la verdad tiene toda la razón él nos ha ayudado mucho ya, mejor no hablemos él porque estoy a punto de transformarme en una besta celosa me empieza a doler la panza me dolen los huesos por favor ya no me toques ¿y tú qué hiciste? yo traté de hablar con Úrsula para ver si me decía algo que nos ayudó de encontrar a Narda pero nada se niega a colaborar pues ojalá que aparezca pronto para que mi tía Galilea pueda estar tranquila si me dieron permiso y ya le avise a Cordelia que se fue bien apachurrada porque su papá se pelearon por Galilea otra vez pero así que vámonos yendo porque después de cazar el huencho vamos a pasar por ella sí, sí, sí por lo que usted diga muy bien pues vámonos marchando pues ay esperame pues ya no hay vuelta atrás ahora somos cómplices necesito saber tu plan con Galilea ¿qué es lo que piensas hacer? pues sacarla de la casa a ella y al traidor de Ernesto para atacarlos a ver Narda de verdad creo que no estás pensando claramente Galilea por supuesto que no va a salir a encontrarse contigo la deben estar cuidando mucho de ti tal como hicieron con Natalia con lo de Marcos bueno pues entonces ¿qué? ¿qué hago? dime a ver la que tienes que ir a buscarla eres tú y matarla ahí en donde la encuentres pero ¿para qué está en la hacienda? ¿cómo me voy a meter? bueno lo primero es averiguar el orden del día de la casa quiénes están quedando ahí quiénes van a estar cuál es el movimiento para esta noche y encontrar la hora más adecuada para entrar ¿y quién va a poder hacer eso sin levantar sus fechas? Narda ya déjalo en mis manos te dije que te ayudaría ¿no? voy a hacerlo este mensaje de todos modos va a llegar a su destino ¿estamos claras? tú ya sabes cómo tienes que pagarme ¿verdad? tú y yo tenemos un trato para eliminar a las del duro ¿se le ofrece algo más señorita? no, Servando gracias ya puedes irte con las señoras qué lástima que no los puedo acompañar me hubiera gustado ayudarles a dar los últimos detalles a la casa de huéspedes de Sancia usted ni se pude señorita que ya verá que para eso de colgar repisas y resanar muebles yo me pinto solo va a quedar bien bonito de eso yo me encargo y eso para que no oye Sancia tenga muy pronto su clientela se lo encargo mucho y gracias de nuevo no, no tiene que agradecer con su permiso ¿eh? vas hola hola te estaba esperando tuve que ver muchas cosas en la planta pero ya quedó todo listo yo creo que mañana voy a trabajar desde aquí ¿te sientes a gusto en las oficinas que te dimos al empresa? no, no me siento nada de gusto la verdad ¿por qué? porque no he dejado de darle vueltas y si no te pago la renta no me siento bien y me voy a buscar otras oficinas ay, pero que terque da la tuya ahora si me quieres ¿no? ¿no? entonces está bien si con eso te sientes cómodo págale a la empresa por la renta de las instalaciones ¿ya viste a Carlos? no, yo también voy llegando de todas maneras yo creo que es mejor que tú subas primero a saludar y quiero imponerle mi presencia lo que dijo esta mañana te afectó, ¿verdad? que su mamá se puso mal y que fue a dar hasta el hospital porque no aguantó que yo me enamorara de ti es un poco no lo puedo negar pero no te preocupes lo comprendo lo comprendo muy bien anda, ve a saludarle eso ándale oye mamá necesito pedirte un favor ve a la hacienda con cualquier pretexto el que se te ocurra para que averigües quién va a estar en la casa en la noche ah, pues eso es muy fácil puede hacer una visita de cortesía una vida desvalida como yo tiene que agradecerles que te permitieran quedarte en la empresa esa hija perfecto gracias marita gracias bueno gracias a las dos nada ¿por qué me piden eso? ¿qué piensan hacer? nada malo no pues es que la pobrecita de Narda necesita hablar con Ernesto ¿y tú crees que esas arpidas se lo van a permitir? pero usted no vaya a decir nada de eso por favor cuente conmigo yo soy toda discreción ¿qué pasó hijo? quedamos que íbamos a salir vístete ándale para irnos a cenar aquí se come delicioso ¿eh? y si mejor vas tú solo con Altagracia hijo yo acepté venir a esta casa por ti pues sí pero también para estar con ella sí, sí es cierto pero para mí lo más importante es que tú te sientas bien viviendo aquí si tú prefieres nos vamos a vivir a otro lado no, no papá tampoco es por eso pero pues también quiero que disfrutes con ella mira yo aquí los espero por mí no te preocupes ¿sale? por supuesto que me preocupo soy tu papá Carlos no te pienso dejar aquí encerrado hablé a la clínica donde está internada tu mamá y me dicen que está respondiendo muy bien a su tratamiento o sea que ella va a salir no lamentablemente no va a tener que someterse a un tratamiento muy largo pero el día que tú quieras yo te llevo a verla no no la quiero ver en verdad no la quiero ver yo sé que lo que ella te hizo te afectó mucho dándote medicinas para que siempre estuvieras enfermo y así poder retenerte a su lado ya te expliqué que eso es una enfermedad no la quiero ver por eso digo no la quiero ver porque si ella me ve se va a poner muy mal y tampoco quiero verla sufrir qué buen corazón tienes mi hijo a pesar de lo que te hizo pero cámbiate nos vamos a cenar nos vamos a cenar y vamos a cenar muy rico en detallito por favor por si gracias gracias maricruz ni lo mencione gracias la agradecida soy yo tú sabes lo mucho que significa para mí el que le hayan permitido a mi hija que se hayan quedado en la cervecera ella es mi único sostén precisamente por eso Emma sigue teniendo trabajo lo cual no significa que nuestras diferencias hayan desaparecido no lo sé lo sé mi hija me lo ha contado y estamos seguras que van a salir adelante Emma es una excelente colaboradora ay perdón soy inoportuna estoy a punto de salir con Bruno y con su hijo qué pena pero lo que pasa es que yo también estoy de salida voy con Dulce y Santi a Jico queremos arreglar los últimos detalles de la casita de huéspedes de Santiago bueno por mí no se preocupen bueno pero solo díganme cómo está Galilea en todo el pueblo se supo que Narda quiso hacerle daño Galilea está bien protegida bueno me imagino que Ernesto debe estarla cuidando finalmente él debe sentirse responsable sí él la cuida bueno ya no las entretengo más ustedes tienen mucho que hacer y me imagino que Galilea y Ernesto pues querrán estar solitos pero me gustaría saludar a Natalia híjole qué crees que no está los muchachos van a pasarla en casa de René pero con muchísimo gusto yo le doy sus saludos bueno con permiso hasta luego vaya vaya toda la familia va a estar fuera de casa así que en la casa los únicos que van a estar son Galilea y Ernesto y si me disculpan me retiro porque esa gentuza me dio mi graña bueno pues entonces todo está saliendo muy bien ahora lo único que necesitas hacer es citar a Ernesto porque sea muy lejos de la hacienda sí y tú irás al lugar de la cita para asegurarte de que él llegue y a mí me dé tiempo de actuar exacto te llamo desde allá para crear el momento en el que yo tengo ubicado a Ernesto tú entras a la casa sí sí, sí para matar a la sur de Galilea por favor ¿qué? ¿de verdad no podemos salir? no seas necia mujer Romero dijo que mientras no se sepa nada de Narda no puedes poner un pie en la calle ay es que es que me estoy muriendo de aburrición el encierro no es para mí bueno pero yo no sé si puede darse una vuelta ¿no? mejor tú que tienes que ir a ver a dónde se metió la loca de tu novia ¿no? Narda yo ya habíamos terminado ey ya ya párenle parece que comieron gallo además yo me suso con estas cosas y a mi bebé le puede afectar es Narda ¿verdad? ¿te molesta si contesto en el despacho? no, no, no respóndele que te diga dónde anda y qué pretende Narda ¿dónde estás? ¿por qué te escapaste? Ernesto por favor dame la oportunidad de explicarte todo no estabas presa ¿no entiendes? tratábamos de protegerte pero ahora sí te pueden meter a la cárcel escúchame yo lo que quiero es hablar contigo y después ya no me vuelves a ver te lo prometo pero pero déjame verte por última vez Narda por favor ¿tú ves que que eres lo último que quiero ver en mi vida? tus ojos mi amor tu sonrisa concédeme ese último deseo está bien Narda vamos a vernos tú dime en dónde ahí estaré gracias mi amor gracias por aceptar es Narda ¿verdad? sí ¿y qué quería esa loca? mira Alonso entiendo muy bien tu preocupación pero deja de llamar así a Narda ella está enferma a ver Ernesto León se tiene razón Narda está loca me quiso matar pero también se quiso matar Galilea es mejor que no sigamos con esta discusión dejó muy preocupado su llamada y lo que menos quiero es pelearme con ustedes ¿a dónde vas? a ver a Romero le voy a pedir que me acompañe no me digas que vas a ir a verla te puede hacer algo por eso va por Romero no va a llevar protección no puedes defenderte solo de Narda miren no es para Romero para evitar que nada se haga daño no es porque tenga miedo de mí que no voy a estar vigilando lo que hago encárgate de cuidar bien de Galilea no te vaya a pasar lo mismo como cuando tienes que cuidar a Natalia no es para nada ella 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 ya 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 relájate sí como no va con Romero porque le tiene miedo a su noviecita si la Narda siempre le pisó la sombra ya tarado te pasas de verdad así que lo citó en el estacionamiento del centro comercial de Jalapa qué bueno que está haciendo las cosas correctamente y no como las del toro que quieren hacerlo todos solas para mí lo más importante es evitar que Narda se haga daño sobre todo por lo que me dijo por teléfono siento que se quiere quitar la vida comandante yo no estaría tan seguro de que la única que peligre es Narda ella maneja la compasión para manipular a los demás tenga cuidado lo que menos quiero es confiarme por eso estoy aquí con usted hace bien con la obsesión que siente por usted tal vez sea capaz de hacerle daño perdón comandante lo que más me cuesta mucho trabajo creer que Narda está está bien está bien vámonos lo que importa es que nadie salga a la aquí Fonzi sí mi comandante se queda a cargo de la comandancia si pasa algo me llama 3-4 mi comandante todo sería tan fácil si yo fuera la mujer de Judas ella sale a matar y después sigue su vida sin tener que darle la cara al mundo esta noche yo tengo que ser como ella y tener la sangre fría voy a ser despiadada y voy a tener la fuerza para vengarme de todos los que me han traicionado ¿listas? sí te quedó lo que te presté sí aunque me encantaría tener un vestido de noya blanco para matar el disfraz da igual Narda lo importante es saber si vas a tener el valor para hacerlo ya verás que sí ¿tienes un arma? te la robé a Fonsi pero si pudiera mataba a Galilea con mis propias manos no lo dudo hey si algo sale mal yo no te vi yo no te ayudé ¿entendido? sí bueno ¿qué le pasa a esta gente? Emma no está por ningún lado Natalia claro con el maldito de Salomón y mis padres desaparecidos vengo muerta mi amor ¿qué haces aquí? necesito hablar con Casimiro y yo contigo a ver si le pones un alto a tu madre ¿sabes qué? ¿qué hizo la ingrata? se gastó todo el cheque que me diste en un collar pero tu madre lo vale hijo y más porque tu padre me hizo viajar por todo el estado en un solo día no te quejes reclutamos a mucha gente ah aquí está tu encargo ¿te quedas a cenar? papá me van a hacer una auditoría yo digo que estas chicas son todas excelentes Natalia que siempre quería ayudar a los demás su lámita tan alegre y correría la mejor de todas la mejor de todas pero para mí solito Pancho René lo dice por todas no 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 si se trata de dar un voto yo creo que la ganadora es mi encanto que es la más hermosa es la más valiente es la más audaz la más inteligente la más generosa la más sensible son más bonitos de todo el mundo esto hablan de todo el mundo de todas las galaxias de todo el planeta de todo esto de todo esto bueno aquí le toca tirar los datos ah bueno bueno y que me dicen de la futura licenciada bueno eso que ni que soy de lo mejor bueno todas somos muy buenas sí y aunque Priscila ya no esté con nosotros siempre va a formar parte de este grupo mi amiga iba a ser la mejor cineasta del mundo y la mujer de Judas no la dejó lograr su sueño pero porque te van a hacer una auditoría Jesús bendito no espero que a mí no me hagan nada con todo lo que me he robado no no deja que Lirio nos cuente van a auditar a Salomón y el muy brillante sugirió que auditen también a los que tuvimos tratos con los inversionistas extranjeros yo quedo fuera de esa jugada nunca tuve nada que ver con ellos pero Emma papá el asunto es que yo me compré la casa en la que vivo sí preciosa casita sí con el dinero que le quitamos a la vieja Berenice que salió de los intereses de sus acciones en la cervecera que tú y yo mañosamente manejábamos o no te acuerdas bueno pero Altagracia y Salomón piensan que solo tu que solo Casimiro cometió ese abuso o más bien fraude contra esa disque viejita indefensa exactamente mamá por eso te pido papá que cuando te interroguen tienes que declarar que tú me la regalaste claro que sí mi amor total Casimiro ya está más quemado que nada y Carlos ya te diste cuenta que distinta es la vegetación de este lugar con la calle en el puerto sí es hermoso aunque no es más bonito que estar sentado en el malicón mirando los barcos y el mar la verdad es que casi nunca fui al malicón algún día iremos y no sabes que aire se respira papá ¿qué pasó? gracias por traerme y por hacer todo para que yo me sienta bien Capito te quiero mucho Carlos yo tengo muchas ganas de hacer cosas por ti más de lo que me has permitido B8 C9 B10 ¿cuál era? C10 C11 aquí es aquí es C11 sí aquí es Bernardo no tendría que estar ya aquí vamos a dar unos minutos por favor comandante ya llegó viene con Romero arlito traidor Ernesto ya no me quiere Emma ya no me cree Bernarda no pierdas concentración que lo que haga Ernesto no te distraiga lo importante ahora es que ella está en Jalapa muy lejos de Galilea y puedes actuar ahora más que nunca te quiero ver muerta Galilea Ernesto fue acompañado de Romero en contarse conmigo porque ella no me quiere y tú tienes la culpa maldita los edificios y las casas de los hijos y de los hombres de esa cama ya no tienen nada lo debía ¿estás seguro que no hay nadie más en la casa? seguro mamacita nomás tú y yo oye ¿y qué tal si tú y yo nos quitamos los huevos de ellos? ¡ay estás tonto! mejor vete a hacer unas palomitas y tráeme un helado de fresa ¿sabes qué? se me antojaron unos pepinos con chile ¿eh? ¿no quieres algo más? sí agua jamaica ¡Ándale! no hay hijos ¿se habrá quedado alguien más? el primer caso de los vacíos se escuchó el primero de enero de mil ocho ¿quién anda ahí? ¿no hay hijos? ¡no hay hijos! ¡no hay hijos! ¡no hay hijos! Estoy seguro de que Narda no va a venir. Ya pasó demasiado tiempo. Tal vez viene muy despacio. Lo que pasa es que a Narda no le gusta manejar de noche. Le da miedo y se pone muy nerviosa, comandante. Claro, deja de justificarla. No, esta espera me está dando mala espina. Alirio. ¿Qué pasó? ¿En dónde estás? En casa de mis papás. Deja lo que estés haciendo. Necesito tu ayuda. ¿Y para qué, Emma? Pasa por mi mamá y llévatele al café del centro de Coatepec. Ahí los alcanzo. ¿En qué te metiste, Emma? Alirio, no tengo tiempo de dar explicaciones. No le digas nada a Casimiro. Apúrate. Ay, listo, Narda. Todo está perfecto y saliendo muy bien. Ojalá no te traicionen los nervios y logres deshacerte hoy mismo de Galilea. Ella es la primera del toro que va a morir. Pero la segunda tiene que ser la patraña. No le digas. ¡Gracias! ¡Narda, Narda! ¿Qué manosa eres? Segurito le pediste a Ernesto que se vieran para hacerle la chillona. Ay, Ernesto, tú eres la única que tengo en la vida. No me dejes, por favor. No eres más que una mosca muerta. Eres tú el que Cuca, Ricarda, Juan Canta, Gracielo, juntas. Quieres ver muerta, desgraciada, pero... pero no te voy a dar gusto. Perdón que no, chiquito. Mi instinto de policía me dice que esto no está nada bien. Narda ya tendría que estar aquí. Ya no debe tardar, por favor, comandante. No, no, se me hace que te puso un cuatro. Te engañó al pedirte que se vieran aquí. ¿Narda? Por favor, ¿para qué va a ser eso? Espero que Leóncio se haya equivocado cuando me pidió que protegiéramos a Narda, metiéndole en una celda, pero... ¿Pero qué? ¿Está equivocado en qué, comandante? Estaba seguro de que Narda quería matar a Galilea. ¿Sabe qué? Creo que Leóncio tiene razón. Lo voy a llamar para advertirle que Narda no ha llegado aquí. Está leal que no se despede, Galilea. Soy un idiota. También me creí que Narda quería hablar contigo. Esa mujer es más astuta de lo que imaginábamos. Contesta, contesta, Leóncio. Responde, responde. ¿Se puede saber qué pretendes? ¿Acaso me quieres secuestrar? Sí. Ajá. Pero para toda la vida. Espérate. No, no quiero esperar. No quiero pensar en el mundo, ni en tu familia, ni en la mía. Solamente me quiero perder en tus ojos. Primero, te vamos por partes. Esto es tuyo. Sí. Me recuerda lo feliz que me sentí ese día. ¿Te gusta? Me encanta. Pues es para ti. Te adoro. No volvamos a ser felices. ¿Quieres? Sí. Si quiero, si quiero, si quiero, si quiero. Está bien, está bien, si quiero. Si, si quiero. Si, si quiero. Ay, esta tarugora, ¿por qué no viene? Parece que se puso a enfriar el helado y a cosechar las presas. Ay, Leóncio. Qué es tan difícil es poner un paquete de palomitas en el micro. Ay, estos hombres tan inútiles. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Leóncio! ¡Leóncio! ¿Eres tú? No me digas que no puedes con las cosas, te ayudo ¿Te sientes mal, Carlos? Carlos Carlos, ¿qué pasa? Mamá, necesito que seas completamente franco conmigo Dime ¿Quieres que me separe de Altagracia, que termine mi relación con ella? Papá, no A mí me gusta verte feliz, y con ella lo eres Pero yo también te quiero ver feliz ¿Qué puedo hacer para lograr que seas feliz? ¡Nada! No me lo merezco, yo no tengo derecho a ser feliz ¡Leoncio! ¡Leoncio! Está sonando el teléfono, ¿por qué no contestas? ¿Estás sordo o qué? No, ahora también mi celular Bueno, ¿qué pasa? ¿Quién llama con tanta urgencia? Tienen miedo Tienen miedo De que tú y yo nos encontremos a solas ¿Qué haces aquí, Nata? ¡Ven a matarte, desgraciada! Hijo, estás en un gran error Por supuesto que tienes derecho a ser feliz Tú no tienes la culpa de nada Tu papá tiene razón No tienes la culpa de lo que le está pasando a tu mamá Al contrario, tú eres el que más ha sufrido Tu mamá por esa enfermedad que no puede controlar Te mantuvo enfermo durante años Para que dependieras de ella Sí Cuando yo dependí de mi mamá Ella se veía feliz Y me lo agradecía Yo nunca debí decir que me gustaba que tú y mi papá fueran novios Ni debí salir a pasear con ustedes Así ya no estaría internada en una clínica mental ¿De qué hablas? ¿Por qué dices eso? ¡Ese! Ese fue mi problema Yo debí seguirle el juego como siempre Como cuando me decía que mi papá no me quería Yo no le decía lo contrario Entonces ella se quedaba tranquila No, Carlos Tu mamá estaba mal, muy mal Créeme que haciendo eso no estabas ayudando a tu mamá ¡Pero es que tú tampoco me entiendes! Te juro que te entiendo mucho más de lo que tú crees Yo también he sacrificado mi vida por los demás Por eso sé que no es así como uno los puede ayudar ¿No me crees? ¿Qué pasa ahora? ¿Podemos hablar tú y yo solos de mi mamá? No hay problema No hagas esto, vas a ir a parar a la casa No me importa Lo único que quiero es que tú te pudras en el infierno, zorra Voy a tener un hijo Mi bebé no tiene la culpa de nada Te equivocas ¿Él? Él es el culpable de... Todo Tu engendro Tu engendro es el que me dejó completamente sola Estás fuera de tus cabales, nada ¿No te das cuenta? Si me matas a mí y a mi hijo Tú ya no vas a tener salvación ni viva ni muerta ¡Un paso más y te mato! Cuidado Cuidado Nada Maldito buzón de Galileo otra vez No, no Vámonos rápido a la hacienda, no perdamos más tiempo ¡Suéltalo, maldita! ¡Suéltalo, maldita! ¡Estás enferma, Narda! Estás loca Y vas a pagar muy caro lo que intentas hacerme Tú sola te estás hundiendo en un pozo sin fondo, Narda Pero ni tú Ni tú, ni esa gente lo vivirá para verlo No prometiste que ibas a escaparte para siempre, Narda Por tu bien es mejor que cumplas No vayas a cometer una locura Tu vida ya es un calvario de sufrimiento No lo hagas más grande Porque ni la muerte te va a poder librar de ese purgatorio Daría todo porque este momento no terminara nunca Por quedarme así, alejados de todos Tú y yo para siempre Pues tenemos el resto de nuestras vidas Para hacer realidad este sueño Ernesto, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Con Salomón, en casa de René, ¿por qué? Narda me citó para hablar conmigo, pero nunca llegó ¿Fuiste a ver a Narda tú solo? No, 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 con el comandante Romero Pero estoy muy preocupado porque nadie contesta en la casa Y ni León, ni Galilea contestan los celulares No, no te preocupes, ahora mismo voy para la hacienda Dios quiera que no haya pasado algo terrible ¿Qué pasó? Creo que Narda le puso una trampa a Ernesto Para alejarlo de Galilea Dios mío, tengo que ir a la hacienda No, no tenemos para mí Yo te acompaño Le voy a marcar a mi tía Tía, algo está pasando en la hacienda Me llamó Ernesto y dice que Narda lo citó en Jalapa Pero que nunca llegó Voy para allá Nosotros también vamos para allá Nosotros vamos con ustedes, hermano Sí, sí, porque si Narda está en la hacienda Se puede tratar de escapar por cualquier lado Así que vamos para que me ayuden a vigilar las salidas Vamos Vamos Este pay de queso está buenísimo, buenísimo Si te soy franco, a mí el pay de queso no me hace mucha gracia Ay, no, 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 ¿cómo no? No lo has comido, ¿eh? Prueba este, prueba este No, 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 gracias, gracias Ah, Lidio, por Dios Ay, no te inquietes, hermano, debe tardar Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlas, ¿eh? Cuídense mucho Vaya, hasta que te dignas a llegar ¿Qué está pasando, Emma? ¿Por qué te da tanto gusto ver a tus conocidos? Si la gente común de la ciudad no te gusta, que yo sepa Pasa que las pobres mujeres del torno Dejan de sufrir nunca Pobres van de desgracia en desgracia ¡Ay, desgracia! ¡Ay, desgracia! ¡Ay, desgracia! ¡Ya! ¡Ya! ¡Quítate! ¡Ya! Ya, Narda, por favor, no quiero seguir peleando ¿Sí? ¡Ya, Narda, por favor, no quiero seguir peleando ¡Ya, Narda, por favor, no quiero seguirme! 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 ¡Ya, Narda, por favor, no quiero seguirme!